Un amor como el tuyo se encuentra a montones en los rincones, en cualquier lugar. Mira lo que es la vida, hoy he quedado pobre y sin importarte me quieres dejar. Un amor como el tuyo hay en todo momento, donde no importen los sentimientos, tan solo el dinero no más. Amor interesado, no, no vales nada y sufre mi corazón. Amor interesado, hoy me has olvidado, no tienes perdón. Amor interesado, no, no, me has lastimado, me has dejado dolor. Un amor que no es bueno, mejor perderlo y decirle adiós. Un amor como el tuyo nunca te deja nada, tan solo el alma triste en soledad. ¿De qué sirvió quererte? Yo que te he dado todo, aunque te adoro no te dé más. Un amor como el tuyo, nace todos los días, solo comparten las alegrías, pero las penas jamás. Amor interesado, no, no vales nada y sufre mi corazón. Amor interesado, hoy me has olvidado, no tienes perdón. Amor interesado, no, no, me has lastimado, me has dejado dolor. Un amor que no es bueno, mejor perderlo y decirle adiós. Un amor que no es bueno, mejor perderlo y decirle adiós. Un amor que no es bueno. Un amor que no es bueno, mejor perderlo y decirle adiós. Gracias.